De sus escuelas Valdenses en las montañas enviaban a algunos jóvenes a las instituciones de saber de las ciudades de Francia o Italia. En las escuelas a donde iban no debían intimar con nadie. Su ropa estaba confeccionada de tal modo que muy bien podía ocultar el mayor de sus tesoros, los preciosos manuscritos de las escrituras. Los llevaban consigo y siempre que podían hacerlo sin despertar sospecha, cautelosamente ponían alguna porción de la Biblia al alcance de aquellos cuyo corazón parecía dispuesto a recibir la verdad. El Espíritu de Cristo es un espíritu misionero. El primer impulso del corazón regenerado es el de traer a otros también al Salvador. Tal era el espíritu de los cristianos valdenses. En todas partes espartían la preciosa semilla. Doquiera fueran se levantaban iglesias y la sangre de los mártires daba testimonio de la verdad. El día de Dios pondrá de manifiesto una rica cosecha de alma cegada por aquellos hombres tan fieles. A escondidas y en silencio la palabra de Dios se abría paso por la cristiandad y encontraba buena acogida en los hogares y en los corazones de los hombres. Los valdenses creían que no distaba mucho el fin de todas las cosas y al estudiar la Biblia con oración y lágrimas sentían la obligación de dar a conocer a otros sus verdades. Veían que muchos, guiados por el Papa y los sacerdotes, se esforzaban en vano por obtener el perdón mediante las mortificaciones que imponían a sus cuerpos por el pecado de sus almas. Así es como las doctrinas de Roma tenían sujetas a las almas concienzudas. Millares abandonaban amigos y parientes y se pasaban la vida en las celdas de un convento. Trataban en vano de hallar paz para sus conciencias con repetidos ayunos y crueles azotes y vigilias. Postrados por largas horas sobre las losas frías y húmedas de sus tristes habitaciones, con largas peregrinaciones, con sacrificios humillantes y con horribles torturas. Agobiados por el sentido del pecado y perseguidos por el temor de la ira vengadora de Dios, muchos se sometían a padecimientos hasta que la naturaleza exhausta concluía por sucumbir y bajaban al sepulcro sin un rayo de luz o de esperanza. Los valdenses ansiaban impartir los mensajes de paz contenidos en las promesas de Dios y señalarles a Cristo como su única esperanza de salvación. Tenían por falsa la doctrina de que las buenas obras pueden expiar la transgresión de la ley de Dios. La confianza que se deposita en el mérito humano hace perder de vista el amor infinito de Cristo. Jesús murió en sacrificio por el hombre porque la raza caída no tiene en sí misma nada que pueda hacer valer ante Dios. Los méritos de un salvador crucificado y resucitado son el fundamento de la fe del cristiano. Las enseñanzas de los papas y los sacerdotes habían inducido a los hombres a considerar el carácter de Dios y aún el de Cristo como austero, tétrico y antipático. Se representaba al salvador tan desprovisto de toda simpatía hacia los hombres caídos que era necesario invocar la mediación de los sacerdotes y de los santos. Aquellos cuya inteligencia había sido iluminada por la palabra de Dios, ansiaban mostrar a estas almas que Jesús es un salvador compasivo y amante, que con los brazos abiertos invita a que vayan a él todos los cargados de pecados, de cuidados y de cansancio. El mayor gozo de los misioneros valdenses era infundir esperanza a las almas sinceras y agobiadas por el peso del pecado, que no podían ver en Dios más que un juez justiciero y vengativo. De este modo, la luz de la verdad penetraba en muchas mentes oscurecidas, disipando las nubes de tristeza hasta que el sol de justicia brillaba en el corazón impartiendo salud con sus rayos al leer que la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Muchos no se dejaban engañar por los acertos de Roma y confiaban plenamente en los méritos de Jesús y repetían las palabras, sin fe es imposible agradar a Dios, porque no hay otro nombre debajo del cielo, dado a los hombres en que podamos ser salvos. A menudo se proferían palabras como estas, ¿aceptará Dios en verdad mi ofrenda? ¿me mirará con ternura? ¿me perdonará? La respuesta que se les leía era, venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados y os daré descanso. En muchas ocasiones no se volvía a ver al mensajero valdense de la verdad, se había marchado a otras tierras o su vida se consumía en algún calabozo desconocido, o quizá sus huesos blanqueaban en el sitio mismo donde había muerto dando testimonio por la verdad. Pero las palabras que había pronunciado no podían desvanecerse. Hacían su obra en el corazón de los hombres y solo en el día del juicio se conocerán plenamente sus preciosos resultados. Los caudillos papales veían peligrar su causa debido a los trabajos de estos humildes itinerantes. Si permitían que la luz de la verdad brillara sin impedimento, disiparía las densas tinieblas del error que envolvían a la gente, guiaría a los espíritus de los hombres solo hacia Dios y destruiría al fin la supremacía de Roma. La misma existencia de estos creyentes que guardaban la fe de la iglesia primitiva era un testimonio constante contra la apostasía de Roma y por lo tanto despertaba el odio y la persecución más implacables. Entonces empezaron las más terribles cruzadas contra el pueblo de Dios en sus hogares de las montañas. Lanzaronse inquisidores sobre sus huellas y la escena del inocente Abel cayendo ante el asesino Caín repitióse con frecuencia. Entonces fueron asolados sus feroces campos, destruidas sus casas y capillas. Como la fiera que se enfurece más y más al probar la sangre, así se enartecía con gran intensidad la ira de los papistas a causa de los sufrimientos de sus víctimas. Su gran ofensa consistía en que no querían adorar a Dios de acuerdo con la voluntad del Papa y por este crimen se les infligía todos los ultrajes, humillaciones y torturas que los hombres o los demonios podían inventar. Una vez que Roma resolvió exterminar la secta odiada, el Papa expidió una bula en que condenaba a sus miembros como herejes y los entregaba a la matanza. El Papa ordenó que si la maligna y abominable secta de malvados rehusaba abjurar, fuese aplastada como serpiente venenosa. Dijo Jesús, cuando hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. En esa bula se convocaba a todos los miembros de iglesia a unirse en una cruzada contra los herejes. Como incentivo para involucrarlos en esta despiadada tarea, absolvía de toda pena o penalidad a todos los que se unieran a la cruzada y prometía la remisión de todos sus pecados a quienes matasen a cualquier hereje. Finalmente los autorizaba para tomar posesión de sus propiedades. Este documento muestra a las claras que espíritu satánico obraba detrás del escenario. Es el rugido del dragón y no la voz de Cristo lo que en él se dejaba oír. Los jefes papás no quisieron conformar su carácter con el gran modelo dado en la ley de Dios, sino que levantaron modelo a su gusto y determinaron obligar a todos a sujetarse a este porque así lo había dispuesto Roma. El mismo espíritu que crucificara a Cristo y que matara a los apóstoles, el mismo que impulsara al sanguinario Nerón contra los fieles de su tiempo, estaba empeñado en exterminar a aquellos que eran amados de Dios. Las persecuciones que por muchos siglos cayeron sobre esta gente temerosa de Dios fueron soportadas por ella con una paciencia y constancia que honraban a su Redentor. No obstante, las cruzadas lanzadas contra ellos y la inhumana matanza que fueron entregados siguieron enviando a sus misioneros a diseminar la preciosa verdad. Se los buscaba para darles muerte y con todo, su sangre regó la semilla sembrada que no dejó de dar fruto. De esta manera fueron los valdenses testigos de Dios siglos antes del nacimiento de Lutero. Esparcidos por muchas tierras, arrojaron la semilla de la reforma que brotó en tiempo de Wyclef. Se desarrolló y echó raíces en días de Lutero para seguir creciendo hasta el fin de los tiempos mediante el esfuerzo de todos cuantos estén listos para sufrir todo a causa de la palabra de Dios y del testimonio de Jesús. ¡Gracias!